Buenos días niños, un saludo para todos. En la clase de lenguaje hoy vamos a ver los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Son los que sustituyen al nombre. Y se clasifican en personales y posesivos. Los pronombres personales son yo, tú, él y están en concordancia con singular. Nosotros, nosotras, ellos, están en concordancia con plural. Ahora vamos con los pronombres posesivos, los cuales son mío, mía, tuyo, tuyas, suyos. Te invito a que practiques los pronombres como la clase anterior para que puedas identificarlos correctamente en las oraciones. Esto ha sido por hoy, nos vemos en una segunda clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!